Hola, gracias por estar en sintonía con nosotros. Este programa les va a gustar. Iniciamos un por la calle, visitando una barbería y hablando de los temas favoritos de los dominicanos, pelota y política. Seguimos con un segmento de inmigración con la doctora Alexandra Gómez Jiménez y también hablamos de salud mental y salud bucal con los doctores Taveras y Ovañe. También el candidato a la presidencia del PLD en la República Dominicana, Danilo Medina, pasó por aquí y le pregunté qué es lo que va a arreglar que está mal. Habló sobre su plan de gobierno. Bueno, todo esto y mucho más en estos 28 minutos y 30 segundos que tenemos de revista. Recuerden que nos pueden sintonizar simultáneamente en el internet en www.canalamerica.tv. Ahí estamos en vivo ahora mismo. Así que, gracias por la sintonía, acomódense y disfruten el programa. Clarifé Testing es una compañía de prueba de muestra de ADN a nivel mundial con los precios más económicos del mercado. Además, si necesita verificar relación entre familia para manutención de menores, declaración tardía para residencia, pasaporte, ciudadanía y más. Clarifé Testing, confidencialidad y garantía. Ahora, en su nueva dirección, está en la avenida Post 135 Suite 2E, teléfono 212-923-9051. Sufre de fuertes dolores de espalda o intenso dolor en las articulaciones o quizás dolores relacionados con la ciática o por algún disco herniado, el Dr. Joel Angel puede ayudarle. Es el único quiropráctico ortopeda en el área certificado para utilizar el láser frío. Dr. Joel Angel, en el 646 de la avenida Anderson, Cliffside Park, New Jersey. Teléfono 201-945-7880. La pelota es un tema que a los dominicanos apasiona. Nosotros tenemos muchos, muchos buenos peloteros de nuestro país que han trascendido las grandes ligas y por eso que ustedes ven aquí un grupo de dominicanos dándole seguimiento a la pelota. Hola. Hola. ¿Quién va ganando? El Boston. ¿Cuánto tiempo hace que le da seguimiento a todo lo que es el béisbol profesional? Desde que tengo mucho conocimiento. ¿Cómo empezaste a interesarte en béisbol? Bueno, desde Santo Domingo, que soy pertenecido a los leones, le he cogido. ¿Usted es como yo de lo que no le importa perder siempre? No, no. Yo tengo corazón para eso. ¿Fieles hasta la muerte? Hasta la muerte. Hablemos de política, porque no solamente la pelota. Ya, aunque faltan muchos meses, la gente ya está realmente mostrando interés y defendiendo apasionadamente su candidato. ¿Danilo o Hipólito? Danilo, a la carga. ¿Por qué? En primer lugar de mi pueblo, un hombre que tiene mucha capacidad. Un hombre que tiene una trayectoria desde la universidad. Ha sido rector por muchos años en la universidad y no tiene cola pisada por ningún lado. O sea que yo creo que es un buen candidato, un prospecto para gobernar el país dominicano. Hay mucha gente descontenta con el gobierno. ¿Qué usted opina? Bueno, lo que pasa es que tenemos que educarnos un poquito, porque el gobierno de Leónel Fernández ha trabajado bastante. Lo que pasa es que allá hay otras cosas que son caras y le dan más preferencia a la cerveza, a los celulares, a los carros, que a la comida de sus hijos. Y hay que tener primero a sus hijos y después con beber cerveza. En la barbería y en los salones de belleza es donde todo el mundo opina. Y es por eso que estamos aquí en una barbería de dominicanos en el Alto Manhattan. Y vamos a hablar sobre política. ¿Danilo o Hipólito? Ay, no, yo no sé nada de política. ¿Pero qué fue lo que tú dijiste? Dicen que tiene 80 años batiendo. No, no, no. El piche de Boston que tiene tres meses por ganar un juego y no ha podido ganarlo. ¿Por qué tú crees eso? No, que ya está de retirarse. Claro, es una persona mayor, ya no tiene nada en la bola, tiene que retirarse. No puede estar pasando vergüenza en grandes ligas. ¿Quién gana en la política dominicana, Hipólito o Danilo? Bueno, mi conciencia, yo hace un tiempo estuve en Santa Domingo, hace dos meses. Yo vi a Hipólito con mucha fuerza, pero ha perdido fuerza alante de Danilo. Y lamentablemente, Danilo es una persona intachable hasta hoy. Aunque mañana se equivoque, hasta hoy es una persona intachable. Y de Hipólito hay mucho que decir eso. Yo creo que la candidatura de Danilo Medina va a coger mucha fuerza. Y creo que puede ganarle a Hipólito otra vez. Dime a ver. Dígame usted. ¿A qué está jugando ahí? Aquí está jugando Boston contra Toronto, estoy yendo. ¿Pero tú me dijiste que van 3-3? Sí, traen empate 3-3, ya. Porque el Team Wave no gana un juego. Tiene, o gana el número 200, tiene como 3 meses y no lo gana. Ese hombre ya tiene que buscar su, ya tiene su dinero, se retire. ¿Y quién gana el República Dominicana, Danilo o Hipólito? Bueno, para mí, para mí que gane cualquiera. Porque el que suba ahí va a ser lo mismo como quiera. Cualquiera. ¿Y la familia todavía no vive allá? ¿A ti te afecta quién gane? ¿A ti te afecta, loco? Y los dólares que tú mandas de aquí. ¿De aquí hizo? No, capo, te afecta quién gane. No, te afecta quién gane. ¿Y Hipólito hizo? ¿Son los dos ladrones? Pero entonces... ¿Uno de los dos es mejor? No, no. Mira, yo no voy por ninguno de los dos. Yo no voy por ninguno de los dos. ¿Uno de los dos es mejor? Por los dos son malos, pero tienen que ser unos menos malos. Si hubiera Trujillo ahí... No, no, no. No es mentira, que gane. Que gane Hipólito otra vez, a ver qué es lo que va a hacer. Sí. A ver si juega y sube, cotiza el dólar más alto otra vez. Aunque se hunda el... Aunque se hunda, por lo único que hizo, cotiza el dólar. Bueno, seguimos con el programa. Si no se presenta a ese juicio, el juez tiene el derecho de ordenar la deportación de uno sin la ausencia, o sea, en la ausencia de esa persona. Hola Alexandra, bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo con preguntas para ti, porque recibimos siempre muchas preguntas de nuestros televidentes, sobre todo el asunto de inmigración es un tema muy fundamental para nuestra gente y por eso vamos a tenerte a ti de invitada siempre en nuestro programa para darle luz a ellos allá, ¿verdad? Gracias. ¿Qué tipo de situación tiene una persona que de repente recibe una carta en su casa y le dicen, usted tiene que ir al juez porque dentro de X tiempo usted está deportado? El primer paso que una persona debe tomar cuando está recibiendo esa carta de presentarse al frente de un juez de inmigración es comunicarse con un abogado legal, un especialista en los casos de inmigración. Una persona cuando está en procesos de deportación tiene el derecho de ver a un juez de inmigración y hay varias oportunidades para obtener una residencia al frente de un juez que no las hay al frente del servicio de inmigración. Por ejemplo, uno de esos es la cancelación de remoción o cancelación de deportación. Un juez es el único que puede darle a una persona este beneficio que resulta en una residencia permanente. Un juez. Un juez. Pero, por ejemplo, una persona que, vamos a después entrar en los diferentes detalles, puede llevarla a una situación como esta, recibe esta carta. ¿Cuál es el siguiente paso? Normalmente cuando una persona recibe una carta para ver a un juez o una carta para presentarse al frente de una audiencia de corte de inmigración, esa persona se tiene que presentar. La falta de esa persona, si no se presenta a ese juicio, el juez tiene el derecho de ordenar la deportación de uno sin la ausencia, o sea, en la ausencia de esa persona. O sea, que lo correcto es que una persona no entre en pánico y recibe una comunicación de esta naturaleza y acude, entonces, a esa cita que el juez le está mandando. Pero debe ir con un abogado. Sí, obvio. Siempre tiene que ir uno con un representante, porque sus derechos, usted tiene derechos como inmigrante también. Una persona cuando se presenta a un juicio va a estar presente al frente de un juez, al frente de un fiscal del gobierno, y uno solo no va a tener la misma oportunidad que cuando uno tiene un representante legal. como un abogado. Ahora, hay perdones y ciertas personas pueden calificar para esos tipos de perdones. Pero ya eso es otro tema de otro programa. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa en el día de hoy. Gracias, Ana. No, no, el problema de los bloqueamientos dentales es que produce mucha sensibilidad, porque prácticamente es un ácido que se usa. ¿Sufre de fuertes dolores de espalda o intenso dolor en las articulaciones o quizás dolores relacionados con la ciática o por algún disco herniado? El Dr. Joel Angel puede ayudarle. Es el único quiropráctico ortopeda en el área certificado para utilizar el láser frío. Dr. Joel Angel, en el 646 de la avenida Anderson, Cliffside Park, New Jersey. Teléfono 201-945-7880. ¿Cómo es que se origina? ¿Cuál es el problema? Que cada vez más hay tantos problemas en sí en la población. El factor tiempo es catastrófico, porque muchas personas se levantan en la mañana, se cepillan, entonces hasta que no llegan a la casa en la noche no vuelven a cepillarse. Yo recomiendo que siempre usen un kit de limpieza para el trabajo, para que saquen por lo menos dos minutos para poder higienizarse. Eso me lleva a hacer una pregunta, entonces. ¿Cuántas horas es lo apropiado, lo correcto, para que una persona dirija la limpieza dental? Lo importante es, cada vez que uno coma, tratar de higienizarse. Porque el hecho de tener alimento en la boca, usted sabe que en cuestión de ya de cuatro horas ya se puede fermentar un alimento en la boca. Entonces, el problema es que comienza con una simple gingivitis. Y si se descuidan con la gingivitis, ya pasa ya un problema periodontal. Ya que me explico, involucra el hueso, el ligamento periodontal, y ya por ende viene pérdida de hueso, viene movilidad de los dientes y pérdida de los dientes. Y eso quiere decir una limpieza que incluya el hilo dental. Correcto. Bueno, muchas personas tienen el factor también, el pH de la saliva. Muchas veces lo tienen muy ácido. Y un pH ácido es propenso a que la persona acumule más cálculo, le dé gingivitis, provocan más sangrado. ¿Cuáles son los últimos adelantos que tenemos hoy en la dentistería moderna, doctor? Lo que se está implementando es los implantes dentales. Los implantes dentales es una ventaja porque antes se tiene la credibilidad de que al hacerse un puente fijo se pierden dos piezas. En realidad hay que desgastar dos piezas para poner un puente fijo de porcelana. Pero ya con un implante dental, siempre y cuando no haya ningún compromiso anatómico de algún nervio, ¿qué me entiendes? Se puede pensar primero en el implante dental. Se ha puesto muy de moda los blanqueamientos dentales y sobre todo hay cantidad de ellos en el mercado. Inclusive hay uno que no lo puede hacer en la misma casa. Pero eso ha traído como consecuencia que también hay gente que está diciendo que eso contribuye a desgastar el hueso. ¿Qué es de cierto ahí en eso? No, no. El problema de los blanqueamientos dentales es que producen mucha sensibilidad porque prácticamente es un ácido que se usa. Pero los blanqueamientos dentales, lo normal es que sean aprobados por la ADE o la ADA. American Dental Association. La asociación mental-americana, para que puedan entender nuestros televidentes, que dice ADA y eso quiere decir que el blanqueador que el humor compran comúnmente en la calle no es certificado por la ADA. Exacto. Puede ser que tenga un ácido quizá mucho más fuerte. Más fuerte, correctamente. Porque ellos, la ADA en sí controla la cantidad de ácido en los blanqueamientos que ellos aprueban. Además, muchos pacientes, antes de usar un blanqueamiento, ya sea que lo usen por ellos mismos, tienen que por lo menos tener la consulta de un profesional. Porque muchas veces hay abrasiones dentales, hay sensibilidad dental, que primero es bueno corregir eso antes de usted ponerse un blanqueamiento dental porque sabe que va a tener una experiencia negativa. Más músculos se integran a los movimientos y más músculos trabajan y claro, muchas más calorías se van quemando. Estamos aquí en el cuarto de entrenamiento. Esto trabaja con la resistencia propia del cuerpo y no es acerca de agregarles libras, pero el cuerpo reacciona naturalmente con la resistencia. La resistencia propia del cuerpo, This? Oh, my goodness. La resistencia propia del cuerpo. That's it. La resistencia propia del cuerpo. Ok. Muy bien. Tengo que pasar un año haciendo esto para las manos ahora. Bueno, ya. Always stay up. La resistencia propia del cuerpo. Y también, recuerda que se siente tu estómago, que se sienta en tu back. Así que ahora, este es un movimiento muy funcional. ¿Qué es lo que se llama esos lindos? ¿Quién es la gente que pone esos lindos en esto? Esa es la gente que quiere construir sus músculos. Para los hombres es muy fácil de hacer, para las mujeres no. Eso es básicamente para los hombres. Yo le pregunté que qué pasaba con todas esas libras, con todas esas cosas que la gente le va agregando libras. Me está diciendo que eso es básicamente para los hombres, porque las mujeres, la forma que tenemos en el cuerpo, no necesitamos de esas pesas. Con esta resistencia es suficiente para trabajar nuestros músculos. Se siente fabuloso. Se siente fabuloso. Oh, sí. Se siente fabuloso. No se siente fabuloso. No se siente fabuloso. Ok. Él me está explicando que mantenga la postura de mi espalda completamente recta y mirando hacia adelante sin torcer el torso en ningún momento. Y que me mantenga haciendo este movimiento. ¿Cuántas veces? 12 a 15 veces. De 12 a 15 veces. Ok. Me está explicando que deje ir completamente el brazo, que haga el movimiento completo, que no lo retenga y que mantenga la buena postura. Es decir, tengo que mantener mi mano detrás para que mi espalda no se doble en ningún momento y así los músculos de la espalda pueden estar trabajando constantemente. La razón por la cual uno reacciona es porque uno tiene un sistema emocional que funciona para protegerse de uno mismo. En áreas como Nueva York, donde los huracanes no son frecuentes, ¿cómo usted cree que la gente toma este tipo de situación, sobre todo en nuestra área ahora? Nuestra comunidad, que no está acostumbrada en esta área a recibir desastres de esta naturaleza, reacciona similar a lo que reaccionaría, por ejemplo, una persona que esté en Suecia y le ocurra un ciclón de los del Caribe. Porque en esta comunidad no estamos acostumbrados a recibir algo así. ¿Qué pasa? Que nuestra estructura está basada en cuál es la experiencia anterior. Y hay lo que se llama el trauma. El trauma opera, lo que quiero decir con eso es la forma como el estado emocional reacciona a los traumas, opera de la misma manera en casi todo el mundo. Pero si tenemos experiencia de haber sido traumatizados, pues reaccionamos peor. Desgraciadamente porque cuando esas traumas que nos ocurrieron en el pasado nos llegan de nuevo, nos producen esto que nosotros llamamos el síndrome prostraumático. Y cuando fue una persona que sufrió mucho en su niñez, ya sea por muchos golpes, por abuso de algún tipo, pues es más sensible a este tipo de cosas. Por ejemplo, porque siente lo mismo que le pasó en aquello tiempo y le viene lo que nosotros llamamos, como si fueran remembranzas. Eso es lo que llamamos el flashback. El flashback en inglés. Eso es lo mismo que una reproducción de lo que ocurrió en aquella vez, que es tan rápido que pasa como si fuera un destelleo, un destello de luz. Es como devolver el incidente en la mente. Esos momentos más traumáticos que ocurrieron en esa ocasión, vamos a poner el ejemplo de un niño que fuera muy severamente castigado y cada vez que veía a su padre o a quien fuera el abusador, siente ese miedo. Entonces ahora eso quedó grabado y cuando ocurren esos momentos de inseguridad inmediatamente le recuerda esos momentos pasados. Todo el que ha sufrido un trauma, si me está escuchando, se recordará que le es difícil ver a otra persona abusada o un momento como el 9-11 por ejemplo, o por ejemplo en el día que ocurrió el terremoto o el temblor de tierra. O en ese momento a muchas personas no le recuerda necesariamente el temblor de tierra, le recuerdan esos momentos en los cuales la inseguridad primó en la estructura emocional de él. Y entonces siente el temor y le ocurren remembranzas que le llevan a reaccionar muy exageradamente a ese fenómeno. En un autobús, por ejemplo, hay un accidente y tú ves que una persona se queda, oh, ok, y hay otra que, ah, que tira un grito. Entonces estas personas, sí. Entonces, lo que ha ocurrido ahora en Nueva York en los últimos días, agregado a lo que ya había ocurrido en los últimos tiempos, estamos hablando de muchas situaciones traumáticas, incluyendo la económica, como sabemos, en una situación que le crea inseguridad a la gente. Nunca debes, por lo que tú no debes, no. ¿Cómo puedo ayudarte? Por ejemplo, te entiendo. La palabra te entiendo o te comprendo, te acepto, ayuda mucho, porque alivia ese bloqueo que tú le dices a la persona, pero tú debes. Cuando tú, pero tú debes, tú le estás, como diríamos, imponiendo. O no, pero que a ti te debería olvidar eso ya. Bueno, porque a mí se me olvide, porque a ti se te olvide, o sea, somos diferentes. Hay 6.6 billones de personas en el mundo y todos somos diferentes, o sea, que cada quien debería considerar eso. Y único. Claro. Único e irrepetible. Exacto. Doctor, vamos, sobre esos 6.6 billones de personas con todas las características que nos definen, vamos a hablar en los siguientes programas. Y es de verdad que tú no me vas a dar la receta. Ay, 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 ay. Jorge Peralta, al igual que su hermano Alex, que han seguido la tradición de sus padres y siguen desenvolviéndose como empresarios jóvenes aquí en el área de Washington Heights. ¿Cuál es el secreto del pollo? Bueno, la especialidad de nosotros es el pollo hecho en leña, marinado, todo natural. No, lo secreto no te lo puedo decir. ¿Cuántos pollos venden ustedes por día más o menos? Eh, varios, varios, varios. Gracias a Dios contamos con nuestro público dominicano y también con el americano. Nos visitan mucho porque es un pollo especial hecho en leña. ¿Ustedes tienen alguna particularidad para escoger los pollos en la fábrica para traerlo acá al restaurante? Sí. Nosotros exigimos siempre, Nebraska es uno de nuestros distribuidores, una de las compañías más grandes aquí en Estados Unidos, exigimos siempre el pollo de tres libras y media, muy diferente a todos los otros restaurantes, para que el pollo tenga más textura y sea más grande. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te dicen tus clientes que tienen relación a tu producto? Cuando ya tú tienes una receta, siempre el pollo sale igual todo el tiempo y yo tengo clientes de Connecticut, Pennsylvania, New Jersey, que vienen simplemente a comer el pollo. ¿Y es de verdad que tú no me vas a dar la receta? Ay, 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 ay. Pero dime algunos tips. ¿Tiene orégano? Sí, tiene orégano. ¿Tiene naranja agria? Sí, tiene naranja agria. ¿Tiene ajo? No. ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias por ayudarnos a esta entrevista, Jorge, muchas gracias. ¿Qué es corregir lo que está mal? Bueno, hay muchas cosas que hay que corregir. El gobierno nuestro tiene logros importantísimos. La República Dominicana se ha transformado bajo el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana y del compañero Leonel. Pero hay cosas que deben ser corregidas. Un movimiento de apoyo externo a la candidatura de Danilo Medina y denominado Destino Danilo 2012 fue lanzado en la ciudad de Nueva York recientemente. Según sus organizadores, el objetivo principal del movimiento es de conseguir el apoyo de un amplio segmento de las bases del PLD y del sector externo. El acto, al que asistieron miles de personas, fue encabezado por el propio candidato a la presidencia por el Partido Morado. ¿Qué opina usted de algunos que dicen que el candidato opositor está puntero? Comenzó puntero. ¿Perdón? Comenzó puntero. ¿Qué es lo que vamos a hacer que nunca se ha hecho? Bueno, tendríamos que hacer un programa para eso. ¿Qué? Pero hay muchas cosas. Yo quiero trabajar por una sociedad con menos desigualdad social. Yo quiero trabajar por una sociedad con menos pobres. Yo quiero convertir a la República Dominicana en una sociedad de clase media. Y para eso yo quiero trabajar con los pobres y convertirlos en clase media. Yo quiero trabajar para que mis compatriotas tengan capacidad de compra y capacidad de consumo. Yo quiero trabajar para que nuestra gente pueda intervenir en el mercado y pueda sostener el crecimiento de nuestras empresas. Entre otras cosas. ¿Qué es corregir lo que está mal? Bueno, hay muchas cosas que hay que corregir. El gobierno nuestro tiene logros importantísimos. La República Dominicana se ha transformado bajo el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana y del compañero Leonel. Pero hay cosas que deben ser corregidas. Hay que corregir el problema de los zapacones. Hay que corregir el problema de la educación. Yo quiero una educación de más calidad y una educación que incluya en la República Dominicana. Entre otras cosas. Es decir, usted propone el 4% con mucha gente. Ya lo firmé. Ya firmé un acuerdo. Y para los que viven en el exterior como nosotros, ¿qué hay? ¿Qué tiene usted en mente? Crear condiciones de vida en la República Dominicana. Quitarle la carga que tienen. Y crear las condiciones para que el que quiera regresar sepa que se puede vivir en la República Dominicana con dignidad. Muchas gracias licenciado. Trascendió que el grupo ya hizo una alianza con el Frente Empresarial Danilo 2012. Y que se han reunido con líderes gremiales que representan a bodegueros, dueños de supermercados, taxistas, empleados, vendedores y asociaciones que representan distintos sectores entre otros. Fíjate, en el 2003 fue cuando el dólar se disparó lo máximo el gobierno del PRD. ¿Con qué se compran los insumos para trabajar en un salón de belleza en Santo Domingo? Con dólar, porque todo lo que llega allí es importado. Los secadores, los blowers, las tijeras, los productos que vienen de otros países, de Europa, de aquí de Estados Unidos. Oye, hubieron personas que tuvieron que cerrar su negocio. Yo emigré para los Estados Unidos, pues yo tuve que dejar mi salón. Pues yo producía dinero, pero tenía que dejarlo porque el insumo de la luz, la falta de luz, que tú sabes que en el 2003 fue la crisis de la energía eléctrica, más la falta de insumos porque no podíamos comprarlo porque se disparó todo. Prometieron concentrar sus esfuerzos en aumentar desde el exterior la ayuda y soluciones a los problemas de las comunidades más pobres del país caribeño, recaudar fondos y promover al candidato presidencial. Para Revista, Ana Esther Pérez. Espero que les haya gustado el programa. Debemos agradecer a una serie de personas y negocios que han hecho posible que ahora estemos frente a ustedes. A las oficinas legales de la doctora Alexandra Gómez Jiménez. A los especialistas en pruebas de ADN Clarifé Testing. Al entrenador personal y asesor de nutrición Michael McChicken. También a Exotic Boutique, a Toys of Elegance, a El Salón Spa Viva. Y también, muy importante, a Jorge Rodríguez que nos ha hecho espacio dentro de su bloque. Entendiendo que en la Unión está la fuerza, no solamente para los seres humanos, pero también para los proyectos. Música 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 Gracias por ver el video.